Y bueno, simplemente queríamos presentaros una de las que para las organizaciones que compartimos la responsabilidad y el orgullo y el honor de organizar el World Pride, pues es uno de los espacios, por supuesto, más novedosos y uno de los que más ilusión nos hace, que es el World Pride Park, que es la zona, el espacio, el dedicado y designado para que organizaciones, colectivos, asociaciones provenientes de todo el mundo puedan mostrar su trabajo, lo que hacen, cómo trabajan para el colectivo LGTB. También habrá una zona, por supuesto, de mercadillo para artesanos, para pequeños comerciantes que muestran que quieren ofrecer sus productos, no solo, además, de aquí de Madrid, que hay muchísimos, por supuesto, sino vienen hasta gente de Ecuador a ofrecernos sus productos. También es una zona en la que habrá una zona de restauración, de food trucks y un escenario lleno de actividades que ahora contaremos un poco.